...y solo ataca. Mundo Animal. Un programa asombroso... ...muestra dos caras de una misma realidad. Tratar de besar a un tiburón puede convertirse en el beso de la muerte. Los animales más peligrosos... El elefante de cinco toneladas ataca ferozmente. Y los que más necesitan ayuda... Unos rescatistas están tratando de salvar a un oso polar de 136 kilos... ...cuando repentinamente resbala... ...y cae en picada. Mundo Animal. Formidable producción de Discovery. Este jueves a las 21.30 en el 10. El Canal Uruguayo. La lista. La papeleta del sí. Rosada.